Si bien la probabilidad de lluvias es más fuerte para el viernes, ese es el dato que más le preocupa por estas horas a Alicia Casares, la directora de Tejido en Tiempo de Vendimia. Yo digo que no va a llover, que hay que poner fe y le pido a todos los mendocinos que hagan la cruz de sal, que claven el cuchillo, dicen que hay que llevarle huevos a unas monjas. ¿Qué más? Todas las cábalas, todas las posibles que las usemos. De todos modos, el sábado parece que vamos a tener buen tiempo, la fiesta se va a poder hacer. Mucha adrenalina, mucha adrenalina, mucha ansiedad, ya como una necesidad de verla, de que llegue el momento, mucha felicidad. Es como contradictorio en el sentido de que estás muy feliz, pero también estás muy nervioso. Pero no estoy angustiada para nada, estoy tranquila en el sentido de que todo está. Las luces han sido probadas, las pantallas han sido probadas, los aéreos, todo se ha probado. La fuerte probabilidad de lluvias para este viernes obligó a adelantar el ensayo general para el jueves, por lo que la fiesta podría hacerse solo con una pasada completa. Sin embargo, tanto vestuario como escenario están prácticamente al 100%. Es posible que los que vayan esta noche digan, uy, el de aquel ya no tiene vestuario, suponete. Eso puede suceder. ¿Por qué? Porque la falda le quedó corta o le quedó larga, porque hay que ajustarla, porque, en fin, el vestuario se entregaba hasta hoy en la mañana. Es decir, que hay gente que hoy se va a encontrar con su vestuario. Puede suceder que falten algunas prendas o que el artista diga, no, Alicia, es que me tira de acá, lo tengo que acomodar. Pero lo general está. Y yo que he hecho otras vendimias centrales, no como directora, pero he hecho centrales, uno llegaba a ensayar y había que esperar porque estaban clavando en el piso, colgando las luces, porque el de arriba, y uno ensayaba así, con técnicos y obreros alrededor de uno. Nosotros no, y es un lujo. Nosotros hemos llegado, ponele, a las 7, 6 de la tarde al Teatro Griego, pero cuando llegan los artistas a las 8 y media, teníamos el teatro, el ensayo, el espacio despejado para ensayar. La fiesta adelanta a Casares, tendrá como protagonistas a un narrador, los cosechadores y los tejedores, que serán la sorpresa con un espectáculo aéreo. Por primera vez en la vida, tuve una sensación que uno la lee o la escucha. No sé si estoy viviendo o estoy soñando. No sé si esto está sucediendo. Eso me pasó cuando gané en la fiesta. En este momento sé que está sucediendo, pero verdaderamente uno tiene la sensación de que es un sueño, porque es todo como muy mágico lo que sucede alrededor.